¡Suscríbete al canal! EN Meridiano por EN Televisión, el análisis ponderado de las informaciones más importantes que ha crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, muy bien. ¿Cómo estás? Bien y pico. Hoy es un buen viernes, un EN Meridiano del viernes. Así es. Entonces, como siempre, agradecerles a ustedes por disponer a esta hora, estar con nosotros y la gente que está almorzando o que está en proyecto de almuerzo. Nuestras felicitaciones. Y también para lo que es el abordaje del fin de semana, estamos con ustedes con todas las informaciones nacionales e internacionales. Mira, el expresidente de la República, el expresidente de la República, Leonel Fernández, afirmó que está empatado. Hay un empate técnico entre él y Luis Abinader con respecto a la intención del voto. Vamos a ver esta historia. ¿Cómo no? Las autoridades dominicanas encabezadas por el presidente Luis Abinader anuncian la inauguración de obras todas las semanas. Esa situación es rechazada por Francisco Luciano de la Fuerza del Pueblo. Entonces tú ibas a bajar los precios, subieron, tú ibas a pagar el endeudamiento, lo quintuplicate, tú ibas a frenar la delincuencia, tú ibas a reformar la policía. Tenía un plan para reformar la policía. Van tres años de gobierno y todavía no terminan. Creó una comisión de notable ahí, hace como 11 meses le entregaron el proyecto y nadie lo ha visto. Luciano sostuvo que lo único bueno que ha hecho el presidente Luis Abinader es arrepentir a los dominicanos. Sí, 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 ha arrepentido más dominicanos que Jesucristo. ¿Ah? Ha arrepentido más dominicanos que Jesucristo. Los evangélicos no han hecho arrepentirse tanto al pueblo dominicano de haber tomado una decisión, como haberle le hecho al señor Luis Abinader. Eso tiene de bueno. ¿En ninguna institución del gobierno actual ha hecho nada que se pueda decir bueno? Pero sí, pero ellos tienen demasiada publicidad para yo venir aquí ahora a hacerle... No, no, le pregunto, le pregunto, le pregunto, le pregunto. Bueno, por lo que lo presenten. Luciano, quien aspira al alcalde de Santo Domingo Oeste por la fuerza del pueblo, sostuvo que Luis Abinader irá para afuera en las venideras seleccionadas. Mira, yo antes de opinar sobre ese tema, si tú lo ves prudente, vamos a ver la respuesta a eso que dijo Leónel Fernández y a lo que confirmó también Francisco Luciano, miembro del comité político de la fuerza del pueblo, pues Paliza, Ignacio Paliza, presidente del PRM, dice todo lo contrario, que realmente Luis Abinader está muy por encima de Leónel Fernández y de cualquier otro candidato, y que va a ganar las elecciones con una mayor votación y un mayor porcentaje que lo que obtuvo en el pasado 2020. Vamos a ver esa historia. Ha comenzado la lluvia de encuestas que dan favorito al presidente Luis Abinader para ganar las elecciones del 2024. José Ignacio Paliza, quien además es ministro de la presidencia, sostuvo que Abinader, en caso de que se repostule, obtiene una victoria con números más altos que en el 2020. Pues lo cierto es que hoy en República Dominicana, y todas las encuestas así lo vayan indicando, si las elecciones se celebraran hoy y el candidato fuese el presidente Abinader, nosotros ganaríamos en primera vuelta sin mayores contratiempos. Su gestión gubernamental es altamente valorada. He visto inclusive encuestas que lo proyectan con una valoración que supera los 67% de aprobación de la gestión de gobierno. El partido tiene también un posicionamiento invidiable, al tiempo en el que los partidos de oposición tienen un buen pleito por un segundo lugar. El presidente del Partido Revolucionario Moderno defendió la ley de régimen electoral aprobada ayer en segunda lectura por el Senado de la República y negó que sea un traje a la medida del PRM. Decirle al país hoy, mira, no obstante la experiencia que tuvimos, vamos a volver a ese modelo, no sé si era propicio o oportuno. Y el transfugismo. De otro lado, el dirigente político dijo que la Junta Central Electoral debe ser más rigurosa con las actividades proselitistas de los partidos políticos. Bueno, ahí estamos viendo la opinión del presidente del partido. Pero, fíjense, en la mayoría de los países, sobre todo en Europa, los secretarios generales y presidentes de los partidos no van a las funciones públicas. Por lo común, están en el partido para promover las ideas y transformaciones. ¿Aquí quién está hablando? De hecho, nosotros no tenemos la mano una de las firmas encuestadoras que publicaban los periódicos. Es decir, teníamos la Galus del Grupo Corripio, teníamos la Greenberg de Diario Libre, y así los periódicos siempre han tenido publicaciones que hacen y que relatan las mediciones. Esto no se ha producido. Entonces, yo no sé si hablar del presidente del partido o del ministro administrativo de la presidencia. Y yo le voy a decir a usted, ¿qué nos va a decir un ministro administrativo de la presidencia frente a la ausencia de datos de las encuestas reconocidas? Bueno, su discurso es el mismo. Yo prefiero, en última instancia, creerle a Hipólito, porque Hipólito, que es ventajoso, que es optimista, ha dicho que a lo sumo 47, 48. Mira. Y por otro lado, hay que observar el pronunciamiento de los políticos. El discurso hasta hace un tiempo era que Leonel Fernández estaba en tercer lugar. Entonces, ellos mismos, en las encuestas que se le atribuyen, le están dando un segundo lugar. ¿Se dieron cuenta que me voy a seguir sustentando eso? Entonces, una gente que tiene un reconocimiento para ganar con 56%, no es verdad que va a estar detrás de los partidos pequeñitos que, incluso, frente a un proyecto que tenían de publicar una alianza de 8 o 10 partidos, el propio presidente de la República se apareció donde dirigentes importantes de ellos para que aplazaran y no decidieran eso. Entonces, justamente, esos dirigentes de esos partidos pequeños están esperando cargos que le han ofrecido para mucho tiempo. Y que recientemente el presidente tuvo un encuentro con ellos. Y cuando le planteó que por qué no salían a promover la religión, Luis del Gallo le dijo que necesitaban amores. Es decir, la expresión del poder. Entonces, me luce muy contradictorio todo este discurso. Yo vi ayer, por cierto, a Carlos Blanco, que es el director de esta encuesta de estudios políticos, y daba descripciones interesantísimas. Ya le había hecho la propuesta. Y de verdad que los datos que él da son totalmente contradictorios. Y ese planteamiento del doctor Leonel Fernández, de ese empate que lo evidencia eso de 38. Es más, el mismo Guido Gómez Mazara ha estado declarando que nadie se va en primera vuelta y que nadie tiene más del 50%. Sí, nadie llega al 40%. Entonces, hay una serie de señales que se avizoran. ¿Por qué anda el mismo presidente, expresidente de la República, Hipólito, buscando acercamientos con la oposición por las mismas razones? Entonces, todos esos datos nos dan, sin que uno tenga una firma encuestadora en la mano, de que ese relato es falso. Y entonces, el otro más verídico, vaya a los colmados, vaya al mercado, vaya a las calles, vaya al tránsito en los vehículos. Si eso se parece a la realidad que nos están planteando los empostrados funcionarios del gobierno y dirigentes políticos. Mira, aparte de eso que tú explicas, de que un partido que tiene un 56% no está atrás comprando. Ahorita vamos a enseñar una lista de los supuestos precios con que se están ofertando los alcaldes para ser comprados. Un partido que está tan sólido, en primer lugar, con más de un 50%, casi llegando a un 60%, no abre un operativo de inscripción de nuevos militantes. Porque un partido que está en el poder no va a inscribir y a estar haciendo promesas, va a resolver y con eso crece. No se pone a comprar alcaldes, ni se pone a comprar dirigentes de partidos minoritarios. Pero aparte de eso, yo les dije a ustedes, ayer hablamos de ese tema, en el sentido de que las señales que está enviando el PRM es de que las cosas no van bien. Por ejemplo, miren, si usted hace una encuesta de valoración del gobierno, ¿cuáles son los puntos donde tiene mayor favorabilidad? El número uno es la justicia. Entonces, si ese es el número uno, tu principal fuerte, lo normal, lo estratégico, es que usted insista con eso, para seguir fortaleciendo ese punto positivo. Pues entonces el gobierno ha olvidado ese tema. Ya no hay ningún dirigente del PRM que hable de ese tema. Ya se están diluyendo los temas jurídicos. Ya todos están sueltos. Y ustedes verán que en este año no se va a hablar de justicia. Ni se va a hablar de expediente, ni se va a hablar de sometimiento, ni se va a hablar de pruebas. De por sí, reitero, el expediente de Donald Guerrero ha desaparecido. ¿A qué se debe eso? Bueno, que la encuesta no da. Dos años atrás, bueno, Leónel Fernández sacó un 8%, el PLD sacó un 35%, acababa de salir del poder, y el PRM necesitaba disminuir a su máxima expresión al PLD para convertirse en el partido hegemónico. No contó con que la disminución del PLD iba a significar el aumento vertiginoso de la fuerza del pueblo y de Leónel Fernández, que se ha convertido ahora en un verdadero problema. Entonces, los números que dicen que nadie se va en primera vuelta y que hay tres partidos mayoritarios, eso quiere decir que la suma de dos de cualquiera de esos tres hace mayoría. ¿Cuál es la estrategia la estrategia del PRM? ¿O lograr que el PLD se convierta en un partido bisagra de ellos o evitar que haya una alianza entre el PLD y las fuerzas del pueblo? Para eso, no puede seguir arrinconando y atacando y denigrando al PLD y a sus dirigentes, especialmente a su presidente, a Danilo Medina, porque al final del camino a quien han atacado y humillado es a Danilo Medina. Entonces, evidentemente que ya no van a seguir atacando a el PRM. Me parece que no se ha podido dar la intención de lograr una alianza porque algunos PLDistas no están en eso. De por sí, las encuestas dicen que ni los PRMistas quieren alianza con el PLD ni los PLDistas quieren alianza con el PRM y más bien los PLDistas quieren una alianza con la fuerza del pueblo. Igualmente, la fuerza del pueblo no quiere ningún tipo de alianza con el PRM y si va a querer una alianza es con el PLD. Entonces, la estrategia está clara. La estrategia está clara. Dije ayer, dije ayer que en cualquier momento se iba a montar una campaña sucia, negativa, agresiva en contra de las fuerzas del pueblo que de por sí ya a través de Twitter hay una campaña sucia en contra de la figura de Leónel Fernández. Pues miren, en el día de hoy aparece esta información. Los muchachos tienen en el director que me lo ponga si es posible, por favor. Aparece una información que dice DGI investiga empresa de Freddy Pérez por supuesto soborno y evasión de impuestos. Oigan lo siguiente, lo primero es que yo no estoy defendiendo a Freddy Pérez y no sé si esa esa investigación tiene sustento o no. El que metió la mano el que evadió impuestos que lo castiguen. Ahora, lo que sí llama la atención es que de repente se hayan olvidado todos los expedientes del PLD y que los que iban a salir se hayan archivado y ahora de repente sale ahora que el peligro es la fuerza del pueblo y Leónel Fernández ahora de repente sale una investigación contra Freddy Pérez miembro del comité político de la fuerza del pueblo del círculo cercano del Leónel Fernández. ¿Por qué pasa eso? Muy sencillo. La razón de esa decisión de esas señales de humo pero no somos apaches. Ustedes saben esa canción hermosa de de Luis Juan Luis Guerra te mando señales de humo como un fiel apache. Nos mandan señales de humo pero no somos apaches. Entonces está muy claro el problema es que ya hay un empate técnico entre Leónel Fernández y Luis Abinader si no no actúan así. Lo malo de esto es o el peligro el temor es que la tendencia la tendencia es Leónel que viene de hace dos años que sacó un 8% y ahora está en un 38%. Luis ganó con un 52% y va bajando y está en un 38%. Entonces hay en en marketing político en estrategia de campaña se verifican y son muy importantes las tendencias. Hay uno con una tendencia hacia arriba y uno con una tendencia hacia abajo. Y el PLD lamentablemente lo arrollaron y no crece. Y hay que decir una crítica que le hago a Abel Martínez que espero que la vea de buena gana el problema es que aparte de que el PLD luego de que se eligió a través de la consulta Abel Martínez sigue la división sigue la incertidumbre pero aparte de eso ahora mismo quien tiene la primacía en el discurso el liderazgo es Charlie Mariotti no es Abel pero aparte de eso Abel lamentablemente no ha esbozado no ha concebido un discurso de estadista dice cosas o digamos del candidato por lo menos del candidato no tiene un discurso de candidato que puede encantar a nadie tiene que mejorar eso a ver lo que pasa en las próximas semanas pero señores eso es lo que realmente está pasando yo no tengo en la mano unos estudios ahora yo lo que veo es señales de lo que me dice mi pequeña experiencia de veinte y pico de años de periodista y de haber participado en los procesos del dos mil hacia acá como reportero y como comentarista a mi lo que me dicen las señales es de que realmente si yo tengo que creer en una de las encuestas la que está más cercana de la verdad es que hay un empate técnico bueno las informaciones que en definitiva en este país se producen y los indicios que dan es que haber tiene cierta fortaleza en el Cibao y que el partido de la liberación es decir el partido de la liberación dominicana es que haber tiene cierta fortaleza en Santiago y el Cibao pero que en esa misma zona el presidente Abinader y el PRM tienen también muy buena fortaleza y fíjese que prácticamente el presidente vive en Santiago y no es por casualidad este fin de semana vuelve para Santiago a producir sus actividades pero que hay una realidad y es que en el Gran Santo Domingo incluye la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional la fortaleza de Leonel Fernández es fundamental y en la parte de la región sur de manera que hasta ahora se están produciendo estas realidades y vamos a ver cómo se desempeña la campaña evidentemente en el partido de la liberación dominicana hay un problema que ahora hay un mecanismo de subasta de compra de parte del PRM que hace tiempo ha sido diseñado a través de la liga municipal y el dinero que le corresponde por su porcentaje no se lo entrega bueno pero entonces aborda el tema vamos a la pausa que precisamente tenemos videos de denuncias que se hacen desde la Cámara de Diputados sobre ese tema vamos a tratarlo en la pausa cómo no luego de la pausa cómo no desequilibrar Más ¡Gracias!